La calidad en los procesos creativos de la comunidad académica del programa de cine y audiovisuales volvió a ser protagonista durante el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, donde la Universidad del Magdalena brindó una variada programación. Se presentaron siete pitches que dieron cuenta de los procesos de calidad que se adelantan en las maestrías, se contó con muy buenos jurados. Pero más allá de esos procesos también que son académicos, administrativos, está la parte que tiene que ver con lo cultural, con lo artístico, las relaciones precisamente con el sector laboral, con la industria misma. Este tipo de espacios se hacen idóneos, además de que por la experiencia de ser estudiante de la maestría de la Universidad del Magdalena, sé que desde el primer semestre se te prepara para este escenario. Los estudiantes deberían vivir un festival como este porque es esa gran oportunidad que tienen para ver cine de otras partes del mundo, para conocer otros lugares. Creo que el cine cumple ese papel fundamental. Año tras año, la Alma Mater asume el reto de innovar en su agenda con escenarios que impacten positivamente en lo social y cultural. Los conversatorios, las presentaciones de proyectos audiovisuales y cine en los barrios fueron las jornadas con mayor afluencia de público. Si no fuera con la Universidad del Magdalena, esto no se podía hacer porque tienen pendiente el cuidado de este evento, con ejercicios académicos, conferencias, charlas. Por eso le agradezco inmensamente a la Universidad del Magdalena. Cuanto a la producción del cine, tema actoral, de dirección, la verdad fantástico. Gracias a la gestión del rector Pablo Vera Salazar, hoy Unimagdalena es parte de la junta directiva del FITSI. Asimismo, fortalece este evento con la presentación de expertos de la industria cinematográfica y así persistir en el fomento de esta cultura y en la formación de una comunidad de profesionales cualificados. La Universidad del Magdalena está también gestando esos nuevos creadores de contenido que van a salir en unos años a hacer las películas o las series o los videos cada vez con más calidad.